¿Qué es la Jornada Cervantina? Pues ahora sí, comenzamos. Estamos aquí para inaugurar la sexta edición de la Jornada Cervantina. ¿Qué es lo que pretende Alicio? Pues crear un espacio de intercambio de conocimientos, especialmente sobre Cervantes y los clásicos, porque los clásicos son esos personajes con los que nosotros entablamos un diálogo y nos ayudan a ver otra perspectiva diferente de nosotros mismos y del contexto sociocultural que estamos viviendo. Entonces, ese es el ideal de Alicio a la hora, el objetivo, más que el ideal, el objetivo principal de Alicio a la hora de seguir trabajando por la Jornada Cervantina. Queríamos, en primer lugar, presentarles el cartel. Yo no voy a mirar hacia atrás, porque si no, lógicamente. Pero el cartel es de un compañero de Alicio, José María Esteves, Chema Esteves, para los amigos. Y yo creo que es una muestra clarísima de la situación en que estamos. Es un cartel rojo sobre blanco que el autor nos ha querido llevar por un viaje por la historia del arte. Porque si lo miramos, podemos ver algo de influencia neolítica, sobre todo por el color rojo y por la estilización de la figura. Pero también podemos ver algo de cargallo por los espacios libres que eso tiene. Es realmente importante analizar la frase que tiene a los pies, que dice, más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón. Eso es una sugerencia a buscar la verdad. Y creo que es el momento ideal para eso, dado las circunstancias en las que estamos pasando. O sea, buscar la verdad es algo que nos tiene que llevar a todos para conseguir ese fin necesario de igualdad, de prosperidad y de equidad que la sociedad necesita. Pues bueno, ahora yo paso directamente a desgranarle un poco el programa, que seguro que ustedes ya lo tienen. Pero para empezar, Alicio se caracteriza fundamentalmente por el trabajo que realizan los centros. Nosotros este año tenemos dos proyectos que los pongo al principio porque no tienen fecha, sino que se desarrollarán a lo largo de todo el mes de abril y también parte del mes de mayo. Uno es tuiteando el Quijote. Es un trabajo que van a hacer los centros entresacando los tuits, las frases más importantes de cada capítulo del Quijote. Porque si la mentalidad de la gente joven es el tuit, es la sencillez, la inmediatez, pues quizás este proyecto les acerque más el mensaje del Quijote. Y ese es el motivo de que se esté llevando a cabo ese proyecto. Y otro proyecto de escritura, que el año pasado lo hicimos y dio un resultado estupendo, es el que se llama Inside Girl. Inside Girl es un proyecto de escritura dirigido por Manolo García. Y esto se llevará a cabo en el MAIT los sábados, el sábado 9 y el sábado 30, y entre medio unas clases online. O sea, esto va a ser lo que llamamos pasar del periodismo a la literatura. Esos van a ser los dos proyectos escolares que no tienen quizás la dimensión de intervención que otras veces tenemos dentro de los centros, pero creo que se comprende exactamente esto que estamos diciendo. El día 22, 22 de abril, es la inauguración. La inauguración la presentará Jaqueline González. Estará, por supuesto, el señor alcalde. Espero que esté el señor alcalde. Estará también Alejandro Cravi y doña Berta Pérez, la vicepresidenta del Cabildo. Y ahí habrá una conferencia de Sergio Barreto. Sergio Barreto, que es un autor canario, un autor joven, un autor que me decía cuando hablé en estos días, que mientras sus padres trabajaban, él cogía el Quijote y releía capítulos del Quijote. O sea, es un enamorado del mensaje de Cervantes. Y entonces, esa será la conferencia inaugural del día 22. El día 23 de abril, fiesta del libro, nosotros vamos a hacer una presentación, un reconocimiento a una homenajeada del año pasado, que fue imposible hacerlo, doña Rosario Álvarez Martínez, que ella recibió el Premio Canarias al Patrimonio Cultural. Es una mujer incansable, súper trabajadora. Es que si tiene un proyecto, no lo deja, sino que sigue, sigue, sigue solicitándolo. Yo recuerdo cuando se inauguró el órgano recién restaurado de la Iglesia de San Agustín. Yo asistí a ese acto, que vino el que era entonces presidente del Cabildo, el señor Alonso. Y en la presentación decía, es que los planes que presenta Rosario hay que llevarlos a cabo, dice, porque no ceja. Es una mujer que lo fundamenta bien y hay que hacerlo, es necesario hacerlo. El patrimonio hay que cuidarlo. Y en esa línea, como nosotros también estamos en la línea de cuidar el patrimonio, es por la que hemos querido hacerle este homenaje. Y el homenaje estará dedicado fundamentalmente a la gente joven. O sea, ella tendrá un coro de la Escuela de Música y Danza de la Orotava, compuesto por casi 40 niños de edades muy tempranas, desde los cuatro años hasta los ocho. O sea, ¿por qué? Porque queremos que se le transmita a toda la gente joven que va a ir el cuidado del patrimonio. Si eso no se trabaja desde la niñez, la gente no sabe el valor que tenemos al pasear por las calles de la Orotava, al ir a la iglesia y escuchar el órgano. No sabemos nada. Entonces, ese es el objetivo de este acto del día 23 de abril. También habrá, por supuesto, un concierto de órganos de don Juan Luis Bardón, con música de Johann Sebastian Bach y Félix Mendelssov. El día 29 hay una conferencia en la sede de Fundoro, en la calle del Calvario, que me imagino que ustedes lo conocen, sobre Cervantes, don Quijote y las matemáticas. Es un libro que realmente ya tiene unos años de publicado, pero es muy valioso. Y yo estoy segura que mucha gente no lo conoce, no lo ha leído. Entonces, esa es la idea de traerlo otra vez, de presentarlo y que se le haga una relectura diferente, porque a veces nosotros leemos un libro y sí, aprendemos muchas cosas, nos damos cuenta de muchos detalles, pero pasado el tiempo nosotros también maduramos, vamos cambiando y la relectura de ese texto nos abre unos horizontes totalmente diferentes que no habíamos previsto en la primera vez. Entonces, esa es la intención para los que no lo conocen y para que sean capaces de releerlos lo que ya lo conocen. Nosotros llegamos al día 5 de mayo con una velada literaria. Miren ustedes, este acto ha sido como un acto vivo, un acto que ha dado muchas vueltas. Cuando se pensó la jornada cervantina de este año, se pensó porque viendo el volcán de La Palma, cuando todavía estábamos sobrecogidos por aquello que no estábamos acostumbrados a ver, y decían que desde el mirador de Tajuya se veían las llamas del volcán, a nosotros nos vino la idea, o sea, nos enlazó históricamente lo que pasó en Tajuya al principio de la conquista de La Palma y lo que estaba pasando ahora. Porque en Tajuya fue cuando recibió la pedrada don Guillén Peraza y murió antes de la conquista de La Palma. Entonces, eso lo fuimos elaborando, lo fuimos pensando, y al final era eso lo que nosotros queríamos recrear, esa época de comienzos de la conquista. Y habíamos hecho una velada literaria casi pensando en eso. Pero como era Elsa López la que realmente iba a actuar en esa velada literaria después de que se le haya concedido el Premio Canaria, pues le hemos dado un poco la vuelta y lo que le vamos a hacer es un merecidísimo homenaje a esta mujer. Una mujer que ha participado mucho con nosotros, una mujer que a veces la prensa dice no, es que a Elsa ya la conocemos. A Elsa no se le conoce. Elsa es una mujer que hablando con ella cambia de conversación en conversación. Es una mujer profunda, es una mujer abierta, simpática. Entonces, creo que realmente el valor de Elsa en la cultura canaria y en la poesía todavía no se le sabe la dimensión que tiene. Entonces, va a estar acompañada de unos poetas de una generación joven en Tenerife que son Francisco León, Sergio Barreto, Covadón Gafierro y Bruno Mesa. Son un grupo de poetas que van a estar una hora recitando y dándonos a conocer su trabajo. Y eso será lo que nosotros tenemos el 5 de mayo. El 7, también en la sala Teobaldo Pover, como les decía antes, a nosotros el tema de La Palma nos trajo al comienzo en sí de la conquista de Canarias. Y aquí lo que vamos a hacer es a estudiar el nacimiento del folclore en Canarias. Partimos de las endechas, las endechas recitadas y cantadas. Es quizás la primera manifestación popular de Canarias en el folclore. Otra cosa importante que vamos a llevar al escenario del auditorio Teobaldo Pover es el canario. Yo todavía no sé, no me explico cómo no se ha hecho una investigación seria sobre el canario. El canario, la primera vez que se expuso a los ojos del mundo fue cuando en la corte portuguesa, en una boda, llegaron unas personas que decían que eran los canarios salvajes y ahí empezaron a bailar el canario y de ahí una larga trayectoria europea. Entonces, eso va a estar también en ese acto. Y por fin, para no cansarles, tenemos un acto dedicado al Padre Anchieta. El Padre Anchieta va a hacer una conferencia de Fremiot Hernández González, un profesor de la Facultad de La Laguna, un enamorado de la obra del Padre Anchieta. Y después la Camerata Lacunensi va a estar preparando una obra expresamente para este acto, que son música popular de la época, pero con poemas del Padre Anchieta. Entonces, ese será el fin del programa de la jornada. Esperamos que les guste y... ¡Ay, si es verdad! No estaba mirando los papeles y se me ha olvidado el rincón. Imperdonable. Hay un homenaje, un reconocimiento a la asociación, a la coordinadora ecologista El Rincón. Perdón, perdón, porque realmente esto es imperdonable desde mi punto de vista. Pero sí les quiero decir que esto es un merecidísimo homenaje al trabajo que la coordinadora El Rincón ha tenido a lo largo de todos estos años. Y además ha llevado la razón. Ha tenido la razón en muchísimas cosas, porque nosotros ahora sabemos que hay que cuidar el medio. Precisamente este ayuntamiento ha iniciado un proceso para ser patrimonio de la humanidad. Si no se cuida el medio, si no se cuida el espacio, en todos sus conceptos, no podemos acceder a eso. Entonces, este es el reconocimiento que nosotros queremos hacerle al rincón. Y este es un acto que les digo que es el 30, el sábado 30 de abril, a las 10, de 10 a 14 horas, en el Centro de Visitantes Teleforo Bravo. Bueno, pues nada, no creo que se me haya pasado nada más. Muchas gracias y le cedo la palabra al alcalde. Bueno, muy bien, buenos días a todos, a todas. Bueno, creo que nos han hecho una presentación, exposición exhaustiva, felicitándolos todos que por sexto año tengamos esta jornada Cervantina, que es un proyecto que Alicia comenzó y que ha ido, como todo, cambiando y adaptándose a los tiempos, porque en los últimos seis, siete años han pasado tantas cosas que, lógicamente, nos hemos tenido que adaptar todos. Pero lo importante es que se están cumpliendo el sexto año ya, que aunque hemos pasado por épocas complicadas, difíciles, por crisis, por pandemia, pues, bueno, creo que es un auténtico éxito tener unas jornadas como estas de una calidad en varios aspectos. Uno de ellos es el aspecto educativo, que me consta que Alicia ha mimado, ha cuidado y ha intentado implementar siempre. Creo que una jornada como esta no tendría un sentido sin esa labor educativa, incluso pedagógica, de enseñarle a los más jóvenes, bueno, muchas cosas que en los libros, desgraciadamente, no están. O si están, pues, se pasa superficialmente por ello. Agradecerle el trabajo de esa coordinación que, bueno, que Mari Béase y Raúl González, que está aquí hoy también, porque como todo, tiene que haber gente al frente que coordine y pilote las cosas para que salgan. Y como ven, pues, bueno, vamos a tener casi un mes donde en medio de ello vamos a tener también ferias del libro. Quiero decir, creo que va a ser un mes de abril y mitad de mayo interesante, diverso y de reconocimiento importante. Nosotros como ayuntamiento nos sentimos satisfechos de poder colaborar. Nosotros ponemos el granito de arena institucional que la parte pública debe poner, porque justamente uno de los objetivos por los que existe es ese. Agradecer muchísimo que el cabildo insular, pues, un año más también esté. Alguna empresa que también siempre está. Y quiere decir, entre todos hacemos posible que la parte civil y pública funcione y funcione bien. Felicitar al autor de este carter, que creo que es un carter magnífico, con una simbología de una profundidad importante también. Y sobre todo, invitarlos a todos y a todas. Todas estas actividades no se hacen para ser simplemente expuestas hoy, sino se hace para que la gente venga y que la gente, pues, en los distintos espacios, en Fundoro, aquí, en Teleforo Bravo, en fin. Todos los sitios que ese programa de acto ambicioso marca, saben que están invitados todos y todas. Es entrada sin coste alguno y creo que muchos actos tienen un ámbito incluso familiar. Por lo tanto, aprovechan. Traen a sus hijos, conviertan muchos de estos actos en aulas abiertas, en lugares de aprendizaje público, donde, bueno, pues, podemos venir con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, a compartir sabiduría. Creo que tenemos un programa de acto de una calidad satisfactoria, enormemente también, pues, digamos que variada. Y muy felices todos de que las sextas jornadas las podamos disfrutar otra vez todos y todas. Desde luego, ya yo creo que esto tiene suficiente condimento institucional para que la podamos celebrar siempre. Y animar al colectivo y a la asociación, alicio, a los que están y a los que vengan, pues, que creo que esto es una herencia genética, cultural que no podemos olvidar. Al contrario, debemos de mimar, exportar y seguir, pues, dándole forma a un proyecto como este, que yo siempre digo es especial, es singular y es único. En Canarias no hay ningún otro proyecto que tenga nada que ver con esto. Y los proyectos singulares, especiales y únicos, hay que mimarlos, cuidarlos y protegerlos. Y, desde luego, con el compromiso institucional pueden ustedes contar. Por lo tanto, invitados quedan todos y todas. Buenos días y muchas gracias.